¿Cómo estás gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez me preguntan cuál es tu legado que me encontré por ahí. Y está muy divertido, ¿eh? Y ya crucé a varios niveles. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. En este punto del juego es muy difícil, ¿eh? Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música. Y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Y mi vida, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una rota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué, si duele una pena. Y mi vida, se olvida, y para qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 vivir, 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 la, 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 voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, vivir. La, 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 la La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar a reír Voy a vivir Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a vivir Voy a vivir Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La, 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 la Sobre todo con vuestros amigos Dale a like Suscribirlos Me preguntan ¿Cuál es tu legado? Sí 헤 Ni Herm contribute Ni